El 911 de la policía ¿Por qué se va a matar a los motores? El 911 de la policía Yo no se si quieren matarlo pero él salió diciendo que yo vi en la noticia que si quieren acusarlo de 15 motores es para matármelo entonces porque si él marcheteó a alguna gente o hizo cualquier cosa él pagó por eso y hizo cárcel entonces ahora viene con el drama y él no va a hacer 15 motores porque yo no sé si es por eso que está preso porque él lo que hizo un día y los otros días fue porque salió de preso entonces el hermano mío tiene problemas problemas mentales que cualquiera no lo cree pero es que lo trata de que tiene problemas mentales entonces esta gente son unos tigres y unos desgraciados policías que me tienen a mi hija esto me ve que estoy hablando porque el hermano mío no me va a matar yo le dije a ellos que iba a caer todo esto preso porque porque el hermano mío aunque ella haga lo que haga y antes digan que es que aquí estoy no me importa lo que nadie diga y la hermana mía no quería venir y me estaba dejando venir sola porque ellos me he borroto y tiene que hacerme caso obligado porque si yo voy a llevar una comida y estamos haciendo algo ellos tienen que atender a mí porque tengo el hermano mío pero si quiero saber que lo que pasa porque lo están acusando de que de 15 motores en seguridad yo no sé porque si si le gusta de 15 motores sin seguridad entonces por qué me lo quieren matar porque el hermano mío no es fácil tiene problemas yo no estoy bien de rosario si fue que nada más un loco se le ocurre está dando machetazo porque yo no digo que no es santo pero está tranquilo y no está macheteando gente lo que le gusta un problema y por eso te va preso la policía y yo le dije a la hermana mía ay dios mío no soy tan pero está bien porque el hermano mío pero yo me siento mal pero yo me sé igual porque ellos me lo quieren matar porque es que lo que usan de 15 motores que es lo que le van a hacer y atracar con un machete si no de atracar porque se robó un motor de criptón oiga lo que pasó se robó un motor de criptón pero la hermana vive con la hermana mía después que salió pero está tranquilo y no está haciendo nada porque se robó este motor y él lo devolvió que hasta aquí mismo vino la hermana mía no es porque le quieren meter una tramoña a la hermana mía porque es malo en el fuego dicen de todo que tenía que mandarlo para san pedro que tenía que seguir sin saber nadie sabe nada entonces tú dices para poder entender ese robo que ese motorio no con uno cuando fueron hoy yo no sé porque yo no sé porque yo no quiero hablar con uno ni ni nada más dicen que que lo van a subir y que le den tres veces no dejan entrar a uno y yo veo algo raro ahí yo le pido a la policía que yo quiero saber porque que el hermano mío está preso porque él nada más se robó un motor y él lo devolvió y aunque hay machete gente ya él pagó por eso que qué es lo que pasa porque qué dicen en la noticia que se robó 15 motores que se robó 15 motores